¿Qué tal audiencia de Revista Rayas? El día de hoy visitamos el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional CAETO de la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla y en el siguiente reportaje les vamos a explicar pues más del trabajo que se realiza en este lugar. El CAETO en sí, las siglas significan Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales. De momento nuestros co-terapeutas son únicamente perros, solo trabajamos de momento con perros y la esencia del CAETO o la misión del CAETO es brindar un espacio en donde los estudiantes y la comunidad de la UAP si se padece un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, tener un espacio en donde puedan venir a relajarse, un espacio seguro, en donde se puedan desenvolver de una forma más tranquila. De acuerdo con el etólogo Edgar Abraham Rodríguez, las terapias abordan cuatro directrices para que los alumnos puedan desenvolverse de mejor manera en su vida académica. Trabajamos en torno a cuatro ejes, que sería el eje emocional, el físico, la interaccional y la cognitiva. Todos estos se enfocan precisamente en desviar la atención del paciente o quien esté recibiendo la sesión asistida con los co-terapeutas y se pueda desenvolver de una mejor manera en su vida académica. Cabe mencionar que el proyecto ha sido todo un éxito, tanto así que según el registro de visitantes el CAETO ha recibido a más de 14 mil alumnos de la UAP en poco más de un año. Las terapias cuentan con un tiempo aproximado de 45 minutos, pero puedes realizar tu registro las veces que lo necesites para convivir con un co-terapeuta canino. No hay un límite como tal para el estudiante, las sesiones asistidas tienen un tiempo determinado de 40 o 45 minutos por co-terapeuta, pero pasa mucho que viene un estudiante, yo quiero participar en una sesión, hace su registro, solicita a un co-terapeuta y este co-terapeuta permanece 45 minutos con él, pero todavía tiene tiempo el estudiante, él sin ningún problema puede ir a hacer el registro nuevamente de inmediato para sacar a otro co-terapeuta. Una parte muy importante es que este centro de apoyo emocional se conforma por 23 co-terapeutas a los caninos que en su mayoría fueron rescatados, es así como Kofi, Domingo, Bala y Milo han tenido una segunda oportunidad de vida y ahora se desenvuelven apoyando a la comunidad UAP. Actualmente contamos con 23 co-terapeutas en el centro, todos son de tamaños, de características diferentes, a nosotros nos gusta tener co-terapeutas especializados en cada área, en estas cuatro áreas que les platico, nos gusta tener co-terapeutas especializados en cada uno, es decir, no hay uno que sea el mejor en todo, por así decirlo, cada uno tiene su especialización y esto también nos permite tener la variedad o tener la disponibilidad con la comunidad que nos viene a visitar. A nuestros co-terapeutas una de las partes clave del CAETO desde que se inició el proyecto es que los co-terapeutas con los que trabajemos sean perritos o rescatados o donados. En el caso, todos estos perritos que ven aquí atrás, todos fueron rescatados, Kofi, Domingo, Bala y Milo, a todos se les rescató de situación de calle. El proceso de selección de estos perros es muy minucioso, ya que todo se basa en que el CAETO no sea agresivo con personas o con los de su especie. De igual manera, los perros deben de contar con el entendimiento para poder ser entrenados. Para nosotros seleccionarlos en un principio nos basamos en tres aspectos importantes. Primero, los perros no deben de presentar ningún tipo de agresión ni con personas ni con perros. para nosotros es muy importante brindar la seguridad a la comunidad. Entonces, nosotros debemos fijarnos muy bien o buscar precisamente las situaciones que puedan destapar algún problema de conducta con los perritos. Entonces, primero nos aseguramos de que no haya ningún tipo de violencia, no haya ningún tipo de agresión en los coterapeutas. Nuestro segundo filtro es que sean extremadamente tolerantes al manejo. Es importante mencionar que dentro del CAETO los animales cuentan con todas las atenciones posibles para así asegurar su bienestar. En la cuestión de salud, todos los coterapeutas llevan un programa de vacunación y desparasitación muy marcado, además de que llevan una alimentación específica para el nivel de exigencia física que mantienen en su día a día. Bueno, el CAETO está abierto a toda la comunidad de la UAP de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Alejandro Nava, informó para Revista Rayas, Ángel Bruno. Gracias por ver el video.